Muchachos, ya copiaron el toadema. Sí, pero demostración de esto. De esto va a empezar, muchachos. Les voy a ahorrar. Para que sepan, pues. Profe. Ya, ya empecé la transmisión por YouTube para que quede el video guardado. Y a Camilo, solo tengo la clase anterior. La primera no la tengo. Ah, bueno. Pero, a ver, muchachos, que la primera fue una grabación por otro lado. Bueno, muchachos, pega. Si me la mandan, se les agradecería mucho, muchachos. Por ahí me hagan el favor. ¿Cómo? Si me mandan la grabación de la primera clase, se las agradecería mucho. Hágale, hágale. Yo descargo eso y se lo subo al Drive y se le mando el enlace. Gracias, mijo. Lucho, ¿y cómo se llama el canal de YouTube? No tiene nombre el canal, el canal es mío. Busca análisis y pone la fecha, 14.05.2020. Gracias, pa. Bueno, muchachos, vean, vean, este es el límite. Y me piden probar que este límite es cero. Eso es lo que tengo que probar. Bueno, muchachos, sí. Entonces, la pregunta es... Tengo dos opciones para hacerlo. La definición épsilon K. Pero, en este momento tengo un teorema muy fuerte. que es el teorema que acabamos de probar que se basa en tres condiciones. La primera, una sucesión que tiende a cero. La segunda, una constante positiva. Y la tercera, un M al partir del cual eso sea verdad. Entonces, tenemos que, una sucesión que tiende a cero. Una constante positiva. Y un natural M a partir del cual pueda yo garantizar que ciertas desigualdades que os van a dar enseguida son ciertas. Entonces, voy a tratar de abrir un poquito de espacio aquí. Voy a poner aquí cero y aquí A positivo. Entonces, con eso... Entonces, muchachos, ojo que la clave es esta. O sea, tratar de hallar una sucesión que tiende a cero, una constante positiva y un M natural a partir del cual las desigualdades que usted forme sean ciertas. Entonces, vamos a tratar de recordar una cosa. Yo... Este teorema anterior dice, yo tomo la sucesión que me dieron. le resto su límite. Esto es lo mismo que tener A por N más uno. Y como todos esos términos son poiteos, son lo mismo que tener esto. Ahí me digo el problema. Recordemos que A es una constante positiva. Por eso pude sacar el balafoloto donde la constante hubiera sido negativa, ya es otro paseo un poquito más delicado que necesita otro tipo de cosas que en este momento nosotros no tenemos. Bueno muchachos, hasta aquí vamos bien. Ahora, esto es menor o igual que todos sabemos que si yo disminuyo el denominador de esta fracción de magnate que esta. Ahora, esta fracción que tengo aquí la va a partir así. Listo. Bueno, si ustedes observan eso que acabé de decir es verdad para todo N mayor igual que 1. Es lo mismo para todo N en N. Está bien muchachos, tengo tres cosas aquí. La primera con el teorema anterior con A sub N esta sucesión la cual se probó anteriormente que era cero. Segundo, la constante positiva es 1 sobre A. ¿Por qué? Pues por hipoteca es positiva. Entonces, su inverso multiplicativo también es positivo. Y tercero, con M igual a 1. Se tiene que límite cuando cuando el tín de infinito de la sucesión A por N más 1 es cero. Entonces, aquí vemos que efectivamente con ese nuevo problema nos evitamos el épsilon K. Ahora, muchachos, si alguien va a hacer por el tín K, eso está bueno. Estaría bien. Muchachos, se pregunto, ¿me entendieron el ejercicio? Profesor, entonces el natural que se encontró sería 1 sobre A. No, muchachos, el natural es 1. La constante positiva es 1 sobre A. Muchachos, acuerden que la sucesión debe tender a cero. La constante es esta. Y esas desigualdades son verdad para toda N en N. O sea, para N mayor igual que 1. También, muchachos, tengo. sucesión que tiene a cero, 1 sobre I. Constante positiva, 1 sobre A. Muchachos, si A es positivo, 1 sobre A es positivo. Esto es la constante. Y tercero, todas las desigualdades son válidas para este M. Este es mi M. chachos, ¿quién está claro? Sí, propio. Sí, profe. Chachos, van copiando pues para poder continuar haciendo más ejercicios. Bueno, chachos, voy a ahorrar el denunciado y voy a poner otro. chachos. Hay que probar que ese límite es a cero, pero si esa constante está entre cero y uno. Si no está entre cero y uno, puede dar infinito, puede no existir, por ejemplo, menos uno, menos uno a la n no existe, etc. Entonces, esta sucesión, vamos a probar que es cero. Entonces, se puede probar por Epsilon K, por supuesto, pero vamos a ver qué podríamos hacer para probarlo por este grandioso teorema. Bueno, primero, muchachos, sí, nomás, escribir una nota aquí. Si un número B está entre cero y uno, se puede escribir de la forma B igual a uno sobre A más uno con A positivo. Es decir, todo el número entre cero lo que puede escribir así. Si ustedes se fijan, cualquier número entre cero y uno, pero 0.35, usted lo puede escribir así. ¿Listo? ¿Listo? De a sus ojos. Entonces, todo el número se puede escribir así, el medio se puede escribir así, todo se puede escribir así. Entonces, los medios lo puedo escribir como uno más uno, pero lo puedo escribir, muchachos, ojo con eso. Todo el número entre cero y uno yo lo puedo escribir de la forma uno sobre A más uno, donde A es un número positivo. Bueno, muchachos, la pregunta que vamos a hacer, entonces, sabiendo que cualquier uno se puede escribir así, ¿cómo podríamos nosotros tratar de conectar esta idea con con el teorema anterior, que es demasiado importante, yo digo, el teorema más importante que hemos visto es este. Bueno, muchachos, entonces, esa nota, por favor, me la van copiando, porque voy a borrarla. Esto. Entonces, cualquier número entre cero y uno puede escribir así. Entonces, vamos a a tratar de ver cuál sería la demostración de que este límite sí es cero. Entonces, por hipótesis, se tiene que cero menor que B menor que B. Ahora, muchachos, recuérdense que todo número entre cero y uno, entonces, podemos escribir al real B de la forma B igual a uno sobre uno más A con A positivo. Pero, muchachos, me dicen si hasta ahí está claro. Sí, señor. Sí, profesor. Recuerda que necesito a B, de ahí todavía había la N. Entonces, muchachos, por tanto, B a la N es lo mismo que uno sobre uno más A a la N, que es lo mismo que tener uno sobre uno más A a la N. Néstor. Hasta ahí, lo único que ese fue elevar a la N a todos lados y no hay ningún problema que se puede hacer. Bueno, muchachos, ahora la pregunta que nos vamos a hacer es cómo vamos a ir acotando este denominador hasta que aparezcan tres cosas. La primera, una sucesión que tiende a cero. La segunda, una constante positiva. Y la tercera, un natural M, a partir del cual podamos garantizar que las desigualdades que vamos a hacer en seguida son ciertas. ¿Estás hasta ahí vamos bien? Sí, pero bueno, entonces trate de copiar ese pedacito porque voy a hacer unas desigualdades por aquí para poder continuar. lo primero es que vamos a recordar recordemos que uno más A a la M es mayor o igual que uno más A por M para todo N mayor o igual que uno. Chachos, ¿qué es eso? La desigualdad de Bernoulli. Exactamente. Bueno, muchachos, vamos a cortar por aquí porque no se ve. Bueno, muchachos, ¿recuerden lo que yo les había comentado en una clase pasada? Ojo con las desigualdades que ustedes no las estudiaron. Y aquí es vital que usted domine todas las desigualdades. ¿Por qué? Porque usted no se sabe qué desigualdad necesita para lograr las cotas. Claro, muchachos, esta parte aquí despertada. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer una cosa. Además, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que uno más A a la N es mayor o igual que uno más A por N. Pero eso es mayor o igual que A por N. Y muchachos, no se les va a olvidar que esto es verdad para todo N mayor o igual que uno. Es decir, para toda N en N. Pero muchachos, ¿está claro hasta ahí? Ahora, vamos a hacer una cosa. recordemos muchachos que si yo invierto esto, si yo invierto este término, por supuesto que tengo que partir este. Pero profe, sin la N se cambia. Ah, esto es verdad. Profe, sin la N hay uno sobre uno más A a la N. ¿Qué? Por acá. Sí, está bien. Sí, muchachos, bien. Ahí está. Vamos a escribirlo así. Esto es verdad para todo N mayor o igual que uno. Pero muchachos, le hago la pregunta. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? B su N. Pero B su N es lo mismo que esto. ¿Se acuerdan, muchachos, que como la B está en 3-0-1, entonces yo le proponeré esto y le proponeré esto. ¿Se acuerdan, muchachos? Vamos a resumir por el teorema anterior con A su N igual a 1 sobre M. La constante positiva es 1 sobre A. Recordemos que A es positivo, por lo tanto 1 sobre A también. y la M igual a 1. Se tiene que se tiene que límite cuando N tiene infinito de B a la N S. Miren, muchachos, la fortaleza de ese teorema que dimos. Nuevamente, sin utilizar E, sino K, hemos logrado demostrar que esa límite de A0. Muchachos, acuérdense que B está en 3-0-1. Ojo, si no, eso no va a A0. No sé qué dará A0-1. Bueno, muchachos, pergunto, ¿sí me entendieron estas pruebas? Sí, yo sí. Listo. Entonces, vamos a hacer otra. Van a copiar los muchachos que va a hacer otra. ¡Manta cosa rica! Van a copiando para hacer otro ejemplo. Bueno, chachos, entonces vamos a borrar este pedacito porque vamos a hacer el siguiente límite. Están chachos. si yo le saco al límite una constante mayor que 0 raíz enésima una constante mayor que 0 se da 1 siempre. Entonces, la pregunta muchachos es ¿cómo podemos hacer para probar que esta asociación tiende a o no? Bueno, escucho muchachos, más o menos qué se le ocurre. caso 1 a igual 1 a o no? muchachos, si A es o no, vamos a probar que esa sucesión ¿cierto? da Vamos a meter esto entre paréntesis para que se nos dañe la definición. Entonces, si es o no, se tiene que la sucesión es la sucesión uno, es decir, la sucesión constante uno. Y por supuesto, el límite de esta sucesión, que es el límite de esta, da uno. Pues aquí, para el primer caso, es trivial y da uno. Bueno, chavos, cómplenme el caso uno y vamos para el dos. Bueno, chavos, esa primera parte me la entendieron. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer el caso dos. Entonces, puedo darle este casito aquí. Para no agarrar este. Y poner aquí el caso dos. A mayor que uno. Entonces, para A mayor que uno, tenemos que aprobar que eso da uno. Entonces, vamos a hacer los siguientes, muchachos. Vas, quiero la nota. Si A es mayor que uno. Entonces, A se puede escribir de la forma. Con B positivo, ¿eh? O P, muchachos. Cualquier número mayor que uno, se puede escribir como uno basalco. Por ejemplo, si usted tiene cuatro. Usted tiene que A es cuatro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues, por supuesto que usted puede escribir a cuatro como uno más tres. Es decir, cualquier número mayor que uno. Yo no puedo escribir como uno basalco. O sea, tengo que, si A es dos. Dos. Treinta y uno. Claro, yo puedo escribir a como dos. Más cero. Treinta y uno. Y ya no escribiré de esa forma. Uno más. Lo que sé. Bueno, muchachos, vea. Uno más. Ustedes ponen aquí. Uno punto treinta y uno. Y se acabó. Es decir, cualquier número. Yo lo puedo escribir. De la forma uno más B. Siempre y cuando. Ese número sea mayor que uno. Ya entonces ya tenemos cosas que los números entre cero y uno y los números mayores que uno. Entonces, muchachos, vamos a hacernos tiempo. Entonces, todos recordamos que el problema de estos ejercicios va a radicar, cierto, en encontrar una sucesión que tienta a cero. Una constante positiva. Una constante positiva, la que sea, pero que sea positiva. Y tercero, un M a partir del cual eso sea verdad. Bueno, muchachos, ahora les voy a hacer una pregunta. Y usted va a contestar. Sí, fue, sí, fue. Sí. Manuel. Manuel. Tachos, un momento. Manuelito. Póngamelo para poner el tablero que mira que apareció el muchachito. Sí. Póngalo para el tablero. ¿Quién está, pues? No sé, pero es que te vas poniendo otra vez a grabar. Ya. Bueno, muchachos, se me ha ido, se fue la colección un momentico. Entonces, por favor, esa parte me la entiende. Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ojo, lo que les voy a decir, porque es muy importante. Entonces. Pregunta importante. ¿Cómo es A ¿Cómo es raíces enésimas de A si A es mayor que 1? Esa es la pregunta que le puedo hacer. ¿Será mayor que 1 menor entre 0 y 1 igual a 1? ¿Qué? Es menor que 1. Ay, pues como este término. Yo quiero saber qué naturaleza tiene, pues si es mayor que 1 la respuesta de cuál es que vamos a escribirlo ya ya que ustedes me dijeron vamos a escribirlo tal como lo dijeron. Como mayor que 1 entonces raíces enésimas de A es mayor que 1 Si ustedes a un número mayor que 1 le sacan raíces enésimas sigue siendo mayor que 1 Bueno, chancho, ahora la pregunta que le voy a hacer es muy delicada ¿Para cuáles o qué? ¿Cómo? No, no, dale continúa, perdón Bueno, bueno, chancho, fea listo, Alex chancho, si un número mayor que 1 y ustedes sacan raíces enésima sigue siendo mayor que 1 Bueno, pues tomen 2 con 31 saquen raíz cuarta raíz quinta raíz décima da mayor que 1 Ya vamos a decir si el número es mayor que 1 Entonces la pregunta es ¿Cómo podemos escribir a raíz enésima de A 1 más B Pero muchachos, ¿de qué forma todo lo escribí esto? La raíz enésima de 1 más B muchachos la raíz enésima raíz enésima de A la puedo escribir como si yo sé si está bien muchachos pero voy a ponerla bien porque entonces porque uno más B define que es mayor que pues que de una vez ese uno más B definiría lo de arriba que es la raíz enésima mayor que uno te falta la raíz te falta la raíz lo que dices es que pronto pueden confundir una con la otra está bien pero muchachos ahora le voy a hacer una pregunta ¿por qué lo que escribí aquí está mal porque esto no es cierto falta la raíz enésima ahí está la raíz enésima veanla le paso una pregunta pero Anés dice que para el uno más B que el uno más B tiene que estar en raíz enésima pero por si yo creo todo número mayor que uno se puede escribir como uno más algo ajá y esto es un número mayor que uno pero tanto no puede escribir así el problema es que esta escritura está mala quien me dice por qué está mala profe yo tengo una inquietud con esa B esa B solo se define en los naturales chachos chachos no estamos en reales ah no entiendo no yo creo que los naturales son otro paseo que necesita pearlo y necesitan inducción aquí es R y en R tenemos más propiedad chachos les hago una pregunta por qué lo que yo escribí profe no está muy bien Hernando Hernando tiene que ser por por esa por esa raíz enésima de A pensamos en una cosa si usted me dice si lo que es que está bien profe porque es que la raíz enésima de A profe no debería ser un B pues es algo que está en términos de la raíz enésima oíste Sebastián el problema no es que como me digas que eso es space win sino que es space win que es una sucesión vamos a analizar una cosa muchachos entonces yo tengo si A es 3 bueno si A es 2 A para de 2 entonces pregunto ¿qué es raíz cuadrada de 2? cierto muchachos esto es una aproximación no me vayan a decir que eso es verdad entonces oíste no es el símbolo de congruencia no muchachos de aproximación de concluencia es este no tiene nada que ver recordá que son 2 palitos y una cosita así aproximadamente ahora muchachos cierto que es verdad y entonces le va a vamos a hacer una cosa cierto esto que está bien tachos cierto que esto está perfecto y cierto que la raíz quita también algo o eso está mal tachos vea para la raíz córnica de 2 solo punto 25 estamos hablando de aproximaciones y para la raíz cuarta de 2 1.18 1.18 1.18 ah pues entonces para el doctor lo que escribí aquí está bueno no el resultado es la pregunta es si será verdad que yo tengo raíz enésima de un real mayor que uno y siempre hago una p no señor no entonces por eso esto que está aquí está mal ahora vamos a a contestarle la pregunta que me había dicho que me contestó Sebastián que yo no sé si sabía por qué me lo dijo está aquí para evitar se le pone una línea aquí ojo lo que le voy a decir esto que está aquí esto que está aquí no es no es no es una sucesión oh pues no 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 es una sucesión es una constante que depende de de en muchachos ojo me confunden a ver su n con una sucesión no es una sucesión es una constante que es distinta de acuerdo a tu n es constante entonces hay que poner mucho cuidado que donde alguien se le traen los cables y piensen que todo una sucesión murió muchachos ah pues lo que acabé de decir no es una sucesión es una constante que depende del n con el que estés trabajando no es total si profe entonces sería una constante variable si muchachos no muchachos constante para cada n recuerda recuerda que yo estoy demostrando que no importa cuánto valga el n solo uno pero yo puedo escribir raíz cuadrada raíz cúbica en fin entonces muchachos recuerda pues lo que estoy diciendo es que que si usted tiene raíz cuadrada raíz cuadrada cuadrada usted la puede escribir como uno más una constante puede llamarla de su uno si quiere constante si quiere raíz cuadrada usted la puede llamar como una constante que depende de la raíz que estés tomando y por supuesto muchachos si usted me está hablando de raíz cuarta de me estás hablando de una digamos de una cosa que depende de de tu etni y por supuesto muchachos si usted me está hablando de esta me estás hablando de cierto de un beso pero mira muchachos ese beso es una constante fija que depende de oh pues no es que sea una cosa variable no le estoy mostrando que pasaría si si esto fuera cuadrado fuera como pero muchachos acuerden que a nosotros nos interesan los límites cuando n es muy grande no me interesa para 2 no me interesa para 3 no me interesa para 4 no me interesa para 5 me interesa para n tendiendo a infinito entonces para ese n tendiendo a infinito yo voy a poder expresar a raíz de a raíz de esa constante se puede expresar de la forma 1 más b a la n entonces como raíz en s más de a es igual a 1 más b a la n con b a la n positivo que bueno y reitero muchachos no es una sucesión es una constante que depende de m pero constante entonces que tengo aquí muchachos yo puedo elevar a la n bueno ya muchachos lo que tengo tengo por ahora que si eleva la n me va a quedar así ahora viene la pregunta de hoy ¿para qué me sirve poder escribir a como uno me suene a la n ¿para qué creen ustedes? está chopeando nuevamente recordemos la desigualdad de Bernoulli que estaba llenando pero muchachos nuevamente recordemos la desigualdad de Bernoulli 1 más p sub n a la n es mayor o igual que 1 más p sub n por n esto para n mayor o igual que 1 recuerden muchachos recordemos que la desigualdad de Bernoulli es para toda n mayor o igual para toda n en n que es lo mismo que decir para n mayor o igual que 1 pero muchachos ahora pregunta que les hago teniendo esta desigualdad de Bernoulli ¿cómo hago para utilizar el teorema anterior que es Pital bueno muchachos vamos a parar una cosa pregunto y hacemos una nueva acoteca vamos a ponerla aquí para poder que me quede lo que yo necesito expresar y voy a hacerlo cierto una pequeña cotica esta desigualdad hasta aquí es verdad cierto muchachos entonces la pregunta que le voy a hacer es como empato el anterior teorema con lo que yo tengo expresado aquí es decir muchachos ojo pues necesito un asocio ¿qué tiene de hacer? una dos necesito una constante positiva y tres necesito un m a partir del cual eso sea verdad entonces la pregunta es ¿cómo hago para conectar esta desigualdad que tengo aquí con el problema anterior? a ver ¿quién me dice qué puedo hacer? la constante positiva sería uno más B sub N pero muchachos vamos a ver lo que dice el compañero del peretano el capis vamos a hacer lo siguiente ahora valor yo necesito que el valor absoluto es la sucesión que me dieron que es esta quitando su límite la pueda hacer otro muchacho que le digo la pueda hacer menor o igual una constante positiva por una sucesión que tienda a cero a partir de un m que usted me dice a ocho listo nueve uno tres bueno muchachos entonces pregunta bueno muchachos entonces pregunto teniendo esa expresión qué puedo hacer para lograr las tres condiciones que tiene este problema escucho para que recuerde más que yo escribí esta cosa era como las peinas esto es bueno que lo recuerden ¿por qué? porque es muy factible que usted vea de esto y se corchen pero la respuesta muchachos es que si usted pasa el uno arrestado aquí eso da vez o sea o sea esta resta queda ahora muchachos te suele es positivo o negativo positivo entonces eso a la fluto sobra pero muchachos ahora sí entonces alguien puede decir bueno y entonces ¿para qué sirve? vamos a ver muchachos ¿para qué sirve? entonces yo tengo que todo está suceso toda esta sucesión no es un límite yo es un límite ahora muchachos la pregunta que le vamos a hacer es ¿qué paso necesitaría para lograr acotar esto? no 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 dame cuenta pues tachos escucho hay una cuestión es importante recordar otra nueva cosa que que tachos que era o no más que algo tachos a ver aquí la tengo la tengo y es importante pues de saber que esto es esto tachos o con esto entonces mira la pregunta ¿para qué me sirve esta escritura que ya tengo? muchachos no se nos olvide que esto que está aquí es ah ¿por qué? porque en caso de que no lo tengan en cuenta no vamos a poder reemplazar este BZN y si no reemplazamos el BZN nos vamos a quedar sin sucesión que tiende a cero sin constante positiva y a partir y a partir de que ya va muchachos esta parte que está aquí esta vamos a tratar de despejar BZN muchachos ¿qué BZN? BZN es menor igual que ¿quién? queda sobre N ¿qué A sobre? N sobre ¿y eso es verdad para qué? para todo N mayor ¿qué es BZN? ¿qué es BZN? aquí tengo entonces una cosa muy importante ¿qué BZN? BZN es menor igual que A sobre N que yo no puedo escribir ¿cómo? ¿cómo A? por no sobre N ¿y esto para A? para todo N mayor igual que uno tachos pregunta tachos pregunta hasta el momento tachos pregunto hasta aquí está claro todo yo mandé Jesús contéstame a ver que te estoy viendo como asustado tachos esa parte queda claro pues yo me parece que claro no sé a los demás pero listo aquí está el problema anterior ya ¿y por qué está el problema anterior? por los por el problema anterior con a es una constante positiva ¿qué más? es una constante positiva ¿qué más muchachos? a su N eso y cuál es el M otra vez uno aquí está vean ya muchachos este es el M que en este caso resuelto uno pero el otro ejercicio puede que no sea uno sino seis o puede que sea siete muchachos ojo con pensar que la constante que la que el natural es uno no entonces conclusión el otro anterior con a que es la constante positiva a su M 1 sobre M que tira cero y M es el natural entonces límite cuando N tiene infinito de raíz enésima de A también es uno C A mayor que 1 bueno muchachos ¿qué caso falta? falta el tercer caso caso 3 que es A el tercer y uno para este caso límite cuando N tiene infinito de raíz enésima ¿ya? también da uno pero le voy a hacer una pregunta muchachos ustedes ¿qué creen? yo tengo punto uno si yo le sacara raíz enésima ¿cuánto da? ¿hacia dónde tiende? raíz enésima de punto uno el número más pequeño profe tendrán a hacer cero muchachos al contrario grande 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 entonces por ejemplo muchachos si alguien tiene una calculadora me podrían decir cuál es la raíz cuadrada de punto uno cero punto treinta y uno profe igual y saque la raíz cuadrada cero punto cincuenta y seis saque otra raíz cuadrada Alex cero punto de treinta y cuatro cada vez y me dice cuánto le cuando le da uno cuando me da sí con seis o siete raíces que le saqué ya da uno llevo nueve no nueve como en la como en la catorce no importa pero mire que raíz catorce da uno mire el catorce está muy lejos del infinito muy lejos y sin embargo ya dio uno entonces lo que le venga por pequeñito que sea este si yo le saco la raíz demasiado grande da uno después entonces muchachos vean la pregunta como vamos a treinta y seis me dio uno eso yo que ya le dio uno total esto es cierto solo uno con dieciséis raíces ya le dio uno y dieciséis raíces está muy lejos del infinito que que claro o sea que si sacándole dieciséis raíces cuadradas ya le dio uno pues es de esperarse que en el infinito hace rato dio uno pero ahora sí pregunta ¿cómo voy a probar que este límite da uno yo te voy a ver pregunto ¿cómo utilizando la nota ahorita como A está en tres 0 y 1 se puede escribir de la forma tal correcto pero a ver Alex ¿ponetas A o raíces encima de A encima de A sigue siendo un número en 3 0 y 1 bueno ahora le hago la pregunta es que aquí que es que de foto no se ve y la pongo en ese extremo bueno muchachos ahora sí cierto que sí que eso es verdad sí bueno ahora les hago una pregunta muchachos ¿para qué me servirá que esta raíz esté preservada pero para escribirla de la forma como raíces encima de A es igual muy bien Alex por tanto raíces encima de A se puede escribir de la forma vamos a escribir aquí eh Manuela una pregunta lo que escribí está bueno o está mal profe dame un segundo eh mano este pedacito aquí está bueno o está mal o sea estaba en escrito se puede escribir de la forma profe está no está 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 malo está malo y ajá debería de ser debería de ser esto es igual a uno sobre ah uno sobre muy bien así sí profe ahora sí está bien escrito sí bueno Alex levanta ah bueno está Alex una pregunta ¿está bien escrito o mal? no profe levanta el beso eso es muchachos y voy a hacer una pregunta a Jesús si estás por ahí pues te pregunto pues suena es una asociación yo ya yo de Jesús estás muy calladito eh Ana te pregunto una cosa pues suene sí Ana te pregunto P sub n es una asociación o no es una asociación profe no había moqueado que no era una asociación sino que era una constante que dependía de n muy bien Ana no es una asociación igual el reloj P sub n no es una asociación si no es una constante que depende de n eso es importante ¿por qué? porque cuando usted esté haciendo las gotas del ejercicio que no se le vaya a ocurrir pensar que es una asociación es un número positivo yo no sé cuál pero varía con respecto a la n que usted esté haciendo bueno muchachos ahora sí una vez que tengamos eso quiero que me digan cómo prosigo hasta Manuela me dijo cómo se expresaba y ahora me dejo que se escribía con este B sub n donde B sub n es una constante que que depende de n ahora muchachos pregunta ¿cómo prosigo tengo la demostración? bueno a ver le vamos a oye pues más que eso que dice Sebastián ¿cómo? sobre igual es uno sobre uno más B sub n entonces yo puedo escribir esto ¿cómo? ¿cómo A es igual a uno o sea y eso es lo que Sebastián me dijo yo puedo la verdad es un altar bueno muchachos ¿para qué me sirve elevar a la gente? muchachos ¿para qué me sirve elevar a la gente? ¿para poder encontrar la de adulto o qué? eso vea otra vez cuando la de 50 Bernoulli recordar ¿qué? con la de 50 Bernoulli ¿o qué? eso es recordar que uno más ver la n la B sub n a la n mayor que uno más B sub n por n mayor igual ¿qué? p sub n por n para todo n mayor igual que uno eso me lo dice la desigualdad de Bernoulli eso me garantía pues bueno muchachos ahora sí una vez que yo tenga eso ¿para qué me servirá todo lo que estoy a ver a ver perdón se tiene así ¿qué? o no si yo invierto que forzamos que fue para ti sí señor se ve que me va a ver más que esto para toda en el mayor igual que uno cachos ¿y esto qué es? esto que está aquí ¿qué es? cachos ¿cierto que esto que está aquí es a pregunto sí señor cachos ¿cierto que este término es a sí señor bueno todas las muchachos miren para lo que tenemos pues la pregunta es ¿cómo hacemos para conectar esta desigualdad? ella tiene una constante positiva y el brazo dice yo ¿qué tiene cero? y un en este caso es uno pues pero no siempre entonces pregunto ¿cómo hago para conectar esa desigualdad que es vital con respeto respecto a el valor absoluto de la sucesión menos un límite yo quiero que ustedes me digan que voy haciendo aquí cachos te pregunto ¿qué me da raíz enésima de a menos uno? b sub n chachos usted respeta pues chachos para usted b sub n ¿no? ah la b sub n o sea sí o sea que la b sub n pues pero ya va ya va muchachos ¿qué sigue? chachos ¿qué sigue? si alguien me dedica me ayudaría a esto pensé en esto roger perdón me perdí un poco porque raíz enésima de a menos o no da b sub n no sé eso me dijo a Ana chachos no no eso haría uno sobre uno más b sub n eso haría uno sobre uno más b sub n menos uno pues si lo queremos ver así entonces dígame la Alice uno menos uno sobre uno más b sub n uno menos no sería uno sobre uno más b sub n eso menos uno eso exactamente chachos vea por favor me revisa que el problema de este tablero es que se le pierde a uno donde le dio en los par chachos cierto que 6 si menos uno o sea que da esto eso eso lo puede como igual o sea que da esto listo muchachos estamos muy bien claro que dijo a la lista eso es lo que da bueno y ahora muchachos muchachos vea necesito que se fije en este pedazo de aquí ¿por qué? ¿por qué? si este pedazo no queda claro entonces nos vamos a pegar en la red aquí el solo hecho de borrar todas esas partes bueno está muy tarde hoy queda la quincisimidad menos uno igual a o sea poner aquí el menos pero como todo eso es positivo pues vuelva a la flota de esto es esto bueno muchachos ¿para dónde voy? ahora quiero que me diga alguien ¿qué hago a partir de ahí? miren muchachos ¡ojo! este término hay que empatarlo con este para poder encontrar la sucesión que tiende a cero la constante y a partir de qué bueno muchachos pregúntenme pregunto muchachos ¿cómo hago para continuar? profe no puede parta la desigualdad y despeja para que se quede menor igual a uno sobre n y lo reemplaza acá porque tendrá b sub n sobre uno más b sub n cero si usted lo prefiere vea más fácil ahora sabemos que uno mayor que cero muchachos cierto ¿qué me garantiza que uno es mayor que cero? muchachos ¿qué me garantiza que uno es mayor que cero? bueno entonces dazos esto es un teorema bienísimo ahora yo puedo sumarle para suele ambos lados no o sí 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 señor porque me suene muy bien y pregunto cierto que voy a ponerlo así para que se vea bonito voy a ponerlo así cierto voy a ponerlo así para que para los chachos pregunto yo puedo cierto no puedo dividir cierto ya se vea vamos a empezar con esto pregunto pregunto ¿yo puedo invertir? sí vamos a invertir pues vamos a invertir nadie me puede decir que usted no puede invertir vale eso ahora muchachos les voy a hacer una pregunta pues una pregunta muy sencilla claro entonces ¿cómo es este término que está aquí? porque yo necesito una cosa muy puntual es menor que una sobre B espera muchachos vamos a a tratarte vamos a hacer una cosa ya muchachos yo tengo esta cosa aquí y ya sé que este término que tengo aquí la pregunta es ¿cómo es con respecto a B B B lo que estoy tratando es lo siguiente si usted tiene que uno más B es mayor que B ¿cierto? la pregunta es ¿cómo es este cociente? pues este cociente este cociente que tengo aquí profesor perdón tengo una pregunta ¿de dónde salió ese B sub n arriba donde dice entonces B sub n es o sea raíz enésima de a menos uno es igual Alex esta parte que yo la puse o me equivoqué ayer era uno menos uno que a la final lo que nos dijo es menos ah ya ya sacaste el valor absoluto ¿cierto? sí sí ¿la quitarás palis? sí sí está bien déjame una pregunta déjame una pregunta muchacho ¿será que este término que tengo aquí es menor menor que este cuénteme sí sí porque estás dividiendo por un número mayor que uno eso es entonces la pregunta muchachos entonces porque nos quedamos fácil así entonces ahora sí muchachos tengo una cosa muy importante es la siguiente ya nosotros teníamos que haber sube el ejército tachos alguien que me recuerde cómo era resumen tachos siento que nosotros teníamos que era menor igual que que ya no me acuerdo tachos siento que nos había dado así si no estoy mate muchachos nos había dado esto tachos cierto que sí pero te le hago una pregunta no 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 es para todas y mayor cual que uno. Bueno muchachos, hago la pregunta. ¿Me podrían decir por qué el tolema anterior, por tolema anterior, con datos, cuál es la constante positiva? Esta alto. ¿Cuál es la sucesión que tiene a cero? Esta. ¿Y cuál es el m? Se tiene que límite al deletir infinito de raíz enésima de A es uno. Bueno muchachos, en cualquiera de los tres casos hemos probado que límite al deletir infinito de raíz enésima ¿Qué hemos probado muchachos? Hemos probado así que límite cuando el deletir infinito de raíz enésima de A es uno si es positiva. Ahí están los tres casos. Si es uno si es mayor que uno y si está el tercero de uno ya no hay más posibilidades. Bueno muchachos, entonces ahora les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo se haría el siguiente límite? Entonces, probar que límite cuando el deletir infinito de raíz enésima de A también es uno. Tacho se pregunta ¿Cómo se haría este? Tacho, es una pregunta muy importante para saber cuánto vale ese límite. El límite es a sucesión. Profe, perdón, en este teorema bueno, en este último que acabamos de mostrar en ese último límite abajo dice en el tablero según veo si A es mayor que qué. Es cero. O sea, acuérdense que A era mayor que uno pero menor que uno. Tacho, acuérdense que hemos probado los tres casos. Ah, pero es la conclusión de los tres casos. Sí, claro. Esa es la conclusión de los tres casos. O sea, si A es coseteo, no importa si está en tercero y uno. Eso no. O mayor que uno, da uno. Sí, yo pensé que es la conclusión de los tres casos. Bueno, muchachos, aquí está la conclusión de ya que hemos probado este. Bueno, muchachos, vean la pregunta. ¿Cómo hay prueba de este límite? No sé, es el teorema que acabamos de demostrar. Sí. Sustituimos exacto a Iguelain. Ustedes me dicen ¿cómo vamos a hacer? Pero primero, como N es un natural, entonces N es mayor cualquiera. bueno, ya no, muchachos. Por tanto, raíz enésima de N también es mayor cualquiera. Bueno, muchachos, pregunto. en realidad voy a tratar de sacar el el caso trivial que es con uno. Entonces, va a ponerlo así. Bueno, claro que eso no salía tampoco. Bueno, muchachos, pregunta. Entonces, una vez que yo sepa que este término es mayor que uno, ¿qué hago? Sebastián. Yo me puedo elevar a la N. Sí, yo puedo elevar a la N, claro. Pero, ¿de qué forma son los números de la forma? De los mayores que uno. Uno más B, sube. y podemos escribir. Podemos escribir raíz enésima de N come uno más B. B positivo. ¿Sabes? Ahora sí le voy a preguntar a mi negro Sebastián. Si por ahí está, pues. Está muy calladito. Sí, por acá estoy. No, Sebastián. Usted no hace bien. Sebastián. 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 Que está muy callado. Eh, Sebastián. Pregunta. Eso que escribí está bueno o mal. Bueno, vamos a preguntarle para Lucho. Luchito, lo que acabé de escribir está bien escrito o mal escrito y por qué. ¿Por qué? Señor más de Jesús, contame, pues, a ver. No hace falta el sub-N. Exactamente, Lucho. Hace falta el-N. Ahora, voy a preguntarle a Manuela, ¿qué significa el sub-N? Profe, el sub-N es una constante. Ajá. Más no, una sucesión. No es una sucesión. Señora, constate muy bien. ¿Qué depende de? M. Muy bien, muchachos. Depende de M. Entonces, hasta que estamos claros, ¿cierto? Entonces, un compañero nos dijo que le va a dar a la M. Vamos a elevar a la M. Claro, va a ser el caso. Entonces, vamos a elevar a la M. No, no olvides mi nombre, Hernancito. No, no, yo no me olvides de los nombres, hombre. La verdad es que si me acuerdo de ti, te pregunto mucho. Soy N, N, Profe. Ajá. Pero, Robert, ¿cómo te ha ido con el estudio adicional que tienen ustedes tres? No, ¿no está por ahí, Rubén? Bueno, chau, muchachos, chau. chau, 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 chau. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. Después de que leo a la M, ¿qué hago? ¿Desigualdad de Bernoulli o qué? Bueno, vamos a hacer desigualdad de Bernoulli. ¿Esto es mayor igual que quién? ¿Qué vos no? ¿Más? De por N. De por N. Para todo en mayor igual que uno. Ahí vamos bien. Bueno, muchachos, por favor, por favor, muchachos, una cuestión bien importante. una cuestión bien importante. Vamos a ver. ¿Cierto? ¿Cierto? Acuérdate, muchachos, ¿qué? ¿Esto que está aquí? ¿Mario igual que qué, muchachos? ¿Cierto que? ¿Me suena por N? Sí, señor. Entonces, viene la pregunta. La pregunta es, sí, esta desigualdad de Bernoulli que tengo aquí, me puede servir para para resolver este ejercicio en particular. ¿Qué es que me dice? Ya yo sé. La pregunta es muy sencilla. ¿Será que la desigualdad de Bernoulli nos permite resolver este ejercicio? A ver. No, hombre, yo creo que no. Porque la que tenemos N mayor o igual a B sub N por N. Entonces, esas N se nos van a ir. Entonces, yo creo que no. O sea que que se desaparece la bueno, vamos a hacer una cosa pues, a tratar de de ver si el punto le sirve para esto. Ya yo su pregunta. ¿Qué va a hacer? Tomar la sucesión y quitar el levante y tratar de que quede. De que me aparezca una sucesión que tiende a cero o una constante que yo sé que es positiva. ¿Cierto? Entonces, viene la pregunta, muchachos, y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué es igual raíz en décima de N menos 1? Profe, yo tengo una duda. Sí, o sea, es claro que por ejemplo que cuando el límite pues de raíz en décima de N cuando N tiende a infinito B sub N tiende a cero. ¿Cierto? ¿Pesu N? Si ese B sub N se hace más pequeño cuando N tiene finito. no se te olvide que B sub N es una constante positiva que necesitamos para teorema. no lo vas a con con sucesión porque nos encantamos mucho. Listo, muchachos, es una constante que necesito que me aparezca la prueba. Ahora, muchachos, le hago una pregunta. ¿Cierto que aquí aquí yo puedo decir que esto me suene? Pero como eso es positivo ¿Qué me suene? Ahora, pregunto, muchachos, este de aquí yo tengo que N N es mayor ¿Cierto? O igual que uno más B sub N por N. Hago una pregunta, muchachos, de aquí de esta desigualdad ¿Quién me puede decir qué es B sub N? Despejándole de aquí. Muchachos, lo que les estoy preguntando ¿Qué pasaría con B sub N aquí? Entonces, yo tendría una cosa muy importante y es que paso el uno a restar y el N a dividir ¿Cierto, muchachos? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Esta sucesión tiende a cero? Tachos, ¿Esta sucesión tiende a cero? Sí. ¿O tiende a uno? Tiende a uno. A uno. Entonces, se acabó de peratear el se acabó peratear pernulli. Es decir, pernulli me da una sucesión que tiende a uno. La constante positiva es uno. O sea, no me importa si es uno. Y esto es verdad para N mayor igual que uno. Pero viene la pregunta. ¿Me sirve esto para concluir que el delito de esto es uno? La respuesta es no. Por lo tanto, para este ejercicio particular, pernulli no arroja resultados. O sea, para esta para este ejercicio. Bernulli o sea, la desigualdad de Bernulli no sirve. Entonces, ¿qué pasa cuando la desigualdad de Bernulli no sirve? ¿Qué necesitamos alguna otra artimaña para encontrar que la sucesión tiende a dónde, muchachos? A cero. A cero. A un vamos a recordar una cosa, muchachos. Vamos a recordar una cosa que ustedes ya conocen desde hace mil años y es el binomio de Newton. ¿Sabes qué me han dicho a mí toda la vida del binomio de Newton? Han dicho que a más b a la n es suma desde k igual cero hasta n de combinaciones de n en k a a a la n menos k de a la k chachos ojo que esa es la fórmula del binomio ahora ustedes nunca han tenido así escrito así porque a ustedes se las enseñaron expandida entonces a ustedes que les dijeron que esto es el primero la n más n por a la n menos 1 por p ¿cierto muchachos? así así sobre uno factorial muchachos n por n menos 1 a a la n menos 2 p a la 2 sobre 2 factorial etc ¿y por aquí al final muchachos por aquí al final pues estará bien 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 tacho vea a nosotros nos explicaron voy a tratar de correr un poquito para acá porque yo sé que el extremo de la cuánto no hay nada más que expandir aquí primero la n más n a a la n menos 1 p sobre 1 factorial más n por n menos 1 a a la n menos 2 p a la 2 y por aquí el peso n es una necesidad bien vea muchachos vea vamos a poner a la n más n a la n menos 1 p sobre 1 factorial más n por n menos 1 p a la 2 sobre 2 factorial y por aquí al final está el peso bien listo ya bueno muchachos entonces vamos a dar este ejercicio aquí y en la próxima clase lo terminamos ya yo sé pregunta cómo les ha ido con la tarea a dónde se debe enviar a sus correos yo creo que me deben enviar eso al correo porque si no me me llenan el whatsapp de cosas entonces yo tengo el correo voy a ponerlo aquí entonces para que la prueba esté bien con la tarea Gracias. ¿Listo, muchachos? El correo. Por favor, ya les me lo mandó al WhatsApp y, por supuesto, que ya mañana le pongo la nota a los tres que me lo entregaron. ¿Listo? 31. Entonces, las otras personas chachos, eh.